Pues para despedirnos yo creo que recordar una de las frases que han surgido durante esta conversación que creo que ha generado un silencio entre nosotros y ha sido Dios contesta tus deseos de tres formas Sí, todavía no o tengo pensado algo mejor para ti Repito, sí, todavía no o tengo pensado algo mejor para ti Un abrazo enorme para todos y nos encontraremos en el camino Ser felices y sonreír